Muy buenos días, bueno pues hoy nos tocó hacer el paso de revista al Departamento de Contabilidad y aquí estamos con la contadora para que nos invite y que nos platique la diferencia de esta administración en lo contable. Buen día, bienvenidos, paso. ¿Qué es lo que hace aquí en el Departamento de Contabilidad? Por favor. Buenos días, mi nombre es Alicia Segura Castro, soy contador público. Yo me encargo del registro y captura de los egresos del ramo 28. En cuanto a la diferencia con la administración anterior, pues es que adquirimos el sistema SACNEC gracias a su gestión y vamos en el registro más actualizado, en la archivada de los documentos y también soy apoyo en la contestación a las auditorías que se presentan. Gracias a su gestión hemos logrado un mayor control y gestión de los trámites, llevando la digitalización como debe de ser. Llevamos la captura al día, tratamos de que el archivo salga lo más pronto posible y pues tenemos una gestión que se llama SACNEC, un programa para poderle dar más agilidad a los trámites. Vamos por más. Bueno, como ven, los avances en contabilidad, en el Departamento de Contabilidad, aquí con la contadora Doris, han sido bastantes. Vamos por más. Y le vamos a preguntar ahorita aquí a la contadora, ¿qué ha hecho ella para marcar la diferencia? En esta administración nosotros optamos por poner el nuevo sistema, gracias a la gestión del presidente. Tenían un sistema obsoleto en donde los números no eran veraces, no era la información, no salía al día. Se pasaba de un sistema a manual. Se pasaban los números manualmente. Ahora nosotros alimentamos el sistema con un clic, sacamos un reporte que antes se tardaba, no sé, una semana. O que lo podían modificar a su gusto. O que lo podían modificar a su gusto, exactamente. Así es. Ahora, aquí nos encargamos de que todos los trámites traigan su orden de compra, su requisición. Checamos que el importe de la factura sea el mismo que el del pago, que no haya errores ni por décimas, centésimas, nada. Mi trabajo también consiste en presentar los impuestos del SAT, de retenciones, impuestos sobre nóminas, un impuesto que tenemos de Conagua, de un pozo que tenemos. Y pues yo coordino a todas estas chicas que nos ayudan en este trabajo día a día. Pues es así como llevamos las cuentas en la capital del mundo, Río Verde. Y les aseguro que el trabajo que está haciéndose de administración es el mejor que se ha llevado durante años. Y vamos por más para Río Verde, para sus ciudadanos, para la capital del mundo. Saludos.